Esta batalla está presentada por Abón, maquillaje de la voz. Vanessa tiene 24 años, es de Santa Cruz, es profesora. Bienvenida, Vanessa Enríquez. Se enfrenta a Yanela, que tiene 34 años, es de Avellaneda, tiene tres hijos. Bienvenida a Yanela Toscano. Van a cantar Mafiosa, de Nati Peluso. Que comience la batalla. No cualquiera se me acerca, yo lo sé. Dicen que hay que tener agallas pa' comerme, que hay que tener el cuerpo para aguantarme. ¿Cómo es que usted sabe tanto de mí? Dale, jura, que jura. Si pongo mano en el fuego, por ti me la quemo segura. Si rombo de aquí hay dos clases de pendejo, y el que habla por la espalda, y el que se mira al espejo. Y yo le pregunto al cielo, si algún día alguno se atreverá. Si tanto miedo me tienen, ahora temanme de verdad. Voy a ser mafiosa, la maravillosa, que me teman los hombres malos, cuando yo llego en mi carro. Lo malo se desespera, se asustan y aceleran. Si se le ocurre que está a la altura, pues usted mándenme un e-mail. ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencias. Me la paso en aviones, pero a la noche quiero calor. Voy a ser mafiosa, la maravillosa, que me teman los hombres malos, cuando yo llego en mi carro. Los malos se desesperan, se asustan y aceleran. Tengan cuidado, mujer con hambre de poder. Ya no pido perdón ni permiso, tengan cuidado. Me dispararon en el corazón, y ahora dicen que soy la mafiosa. ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Vanessa y Yarela! ¡Mafiosa! ¡Muy bien! ¡Me encantó! ¡Guau, chicas! ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Hola, Marley. ¡Súper! ¿Cómo están? ¡Gracias!